Soy Juarni, trabajo en Dino Cloud como DevOps y Cloud Engineer. Y bueno, hoy me tocó responder el ping pong. ¿Una serie o película? Mucha, pero la primera que se me viene ahora es Game of Thrones. ¿Pudieres tener una escena con dos personajes históricos? ¿Con quiénes serías? Steve Jobs y... para mí histórico, lo siento. Y... ¿Polarías con Marx? Sí, sí, estaría bueno. Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería? Eh... ¿Puedo elegir dos? ¿O volar? No. Transportarme, teletransportarme. Eh... ¿Baraná, Fer? ¿Birra, Ferner o vino? En este momento estoy tomando una birrita. ¿Quién? Pero normalmente Ferner. ¿La mochi? El... el que se está cagando de risa. No. Tenés un millón de dólares. ¿Qué sería la primera que te comprarías? Es una casa, en un country. Con piletas, muchos pisos, muchos parques. Y después me lo gasto todo en viaje. ¿Puedes poner una aplicación que te guste o la que más uses? Eh... y la que más... Instagram, la que más uso. ¿Puedes tener un animal exótico en tu casa? ¿Cuál sería? Un tucán. ¿Un tucán? ¿La fachera es un tucán? Si pudieras aprender a hacer algo nuevo, cualquier cosa, ¿qué sería? ¿Puedes programar? No, menti. Haría algún deporte extremo, no sé, cualquiera. Salto bungee o parapente. ¿Tú vas para trabajar? Claro, papá. ¿Cómo hacer otra cosa? Es muy corto esto, no me gusta, no me puedo esplazar. Está así grande. ¿Una aplicación que te guste o la que más uses? Tinder. El jueguito. Tinder.